hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más de verdad muchísimas gracias gente bueno aquí estamos encontrada en valoran como podéis comprobar os acordáis que os dije que iba a hacer solamente un día que lo más seguro que sea los domingos como el día de hoy se ha subido no valga la redundancia aparte de overwatch si algún día me da el venazo gente y a vosotros también os gusta subiré pues algo de valoran no subiré como justamente overwatch pero si de repente yo que se me apetece jugar pues lo voy a y lo he grabado por lo que sea pues lo voy a subir así que gente este es el caso de hoy de hecho de over de valoran voy a subir sobre todo partidas de algún personaje en concreto sobre todo a mí me gusta mucho el personaje de de omen de omen se convirtió en mucho tiempo mi main pero a lo mejor también la reis también hacemos alguno incluso la 6 incluso también puede ser que de viper porque viper también me gustaba mucho es que en realidad me gustan todos los personajes de valoran también excepto nuestro querido ay se me ha ido el nombre por favor el chamber nuestro querido chamber no es que no me guste es que se me da fatal se me da fatal chamber no sé por qué pero chamber no 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 doy vale hemos entrado en una partida gente estamos en una partida de por si acaso estamos en una partida de estar de cómo se llaman se me ha ido el nombre gente me la están en serio me están eliminando a todos los personajes y no puedo por qué por qué hemos empezado y no puedo ser gente tío en serio hombre venga uno que personaje soy por cierto ah vale ok vamos a ver ti 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 espera que voy espera todos para mí vale no me han dejado ninguno quítate del medio viper que si no no veo de verdad en serio por supuesto por supuesto cachis vale por ahí va a venir uno ahí está espérate por aquí tiene que venir alguno no callo ha venido callo bueno a ver llevo tiempo sin jugar a valoran bastante tiempo por qué por qué por qué estoy dándole más caña es que de hecho me what the fuck me vicio mucho me vicio mucho de tal manera a overwatch es que dejé de lado what bueno por lo menos me ha matado la raíz que dejé de lado prácticamente uy 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 que dejé de lado prácticamente valoran no me no es que no me gustara de hecho a mi me gusta opa uy 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 101 me cachis siempre la hago 101 cuando es con esta lo que estamos es entrenando no tenérmelo en cuenta bueno a ver qué tal buen intento te has esperado demasiado vale venga sal ja ahí está hombre gente estoy tiempo sin jugar pero algo me acuerdo vale a ver qué tal esto guau las bombas mira el mal que opa cuesta de dónde ha salido la jet esa que le estaban tirando en serio pues se ha puesto ahí gente se ha quedado quieta yo qué quieres que haga por si acaso por si acaso a ver por si acaso por si acaso y es que solamente 7 uepa desde cuándo ha venido esta 6 por ahí he hecho 120 vamos a ver por qué no explotan eliminado me siento como que está un poco a ver las balas de valoran hay a veces a ver yo no soy la mejor jugadora pero gente doy doy al blanco vale doy al blanco pero es que me siento que le caiga vale siento que hay a veces que no que no va cachis le da dos veces what con retroceso bueno no pasa nada ahora sé por qué dejé un rato de jugar porque es que me agobiaba mira que bueno no es agobio es es de decir pero si es que le estoy dando atrás si es que le estoy dando lo veo con todos los humos ay cachis perdón me creía que era del otro equipo me creía que era del otro equipo la granada vale vale una sortie ok están cruzando por por ahí no 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 que rabia que da con la sortie y esto es a distancia vale vale no no dios le he hecho 29 solamente uff ahora me acuerdo por qué el agobio tenía punto decisivo punto decisivo 3 ok de hecho este cuchillo todas estas skins yo cuando salió del juego cuando fue estaba jugando muchísimo y como podéis comprobar pues tengo skins y siempre tengo 4 vale buena 12 y 13 vale 12 y 13 bastante bien bastante bien para ser un entrenamiento y haber estado más de 6 meses sin tocarla vale he hecho más asistencias que que kills pero no es tan mal no es tan mal vale ahora resulta gente también esto que es vale esta a ver trayectoria si es que tengo bastante tiempo sin jugar gente veis como tengo todo bien gente no solo ser muy mala pero bueno ahora a ver todo esto que me quedé con con hardware cuando se podía reclutar que tenían que tener no pero comprar de no de este comprar no vale teníamos que tener 8000 vale me compré hace un par un mes hace un mes de hecho un mes y pico me compré esta me compré esta tarjeta porque porque ahora en la tienda te puedes comprar varias cosas mmm está bueno estas skins hola están solamente cuchillo solamente cuchillo este este cuchillo me hubiera gustado pero claro todavía no estaba yo ahí pero no me voy a comprar el cuchillo ahora vale y esta de retribución esta creo que algunas si que las tengo pero bueno no me voy a comprar ahora nada gente ahora no voy a comprar veis agentes podemos o comprarlos con anda o si no tenemos que esperar a 8000 voy voy a esperar vale gente no tengo ninguna prisa de hecho harbor gecko y decklock a ver me parecen personajes muy buenos pero todavía no lo he hecho pero si que voy a dar de hecho la killjoy también me gusta mucho voy a voy a primeramente voy a tener tres personajes y voy a darle caña por lo menos un mes que son cuatro cuatro vídeos sobre todo vamos a darle a ese personaje y también vamos a verlo porque es que si no y vamos también digamos a especializarnos en partidas con ellos porque si no va a ser un fracaso total el que abarca mucho tampoco tampoco va bien así que gente espero que hayáis disfrutado de esta partida de este calentamiento y esta ha sido una carrera armamentística después ya haremos combate a muerte la fiebre de spike no modo no competitivo sabéis que el modo competitivo son 12 12 13 si embargo la fiebre del spike creo que eran cuatro hay que vamos a darle caña vale gente a todo esto así que me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo gente y ahora sí que sí chao 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 Gracias por ver el video.